Bueno, Sebas, primer avistoso 0 a 0 contra San Telmo. ¿Cómo te sentiste en lo que es la primera comparación? Creo que el equipo se va adaptando. Hoy me tocó jugar por izquierda. En una posición que yo no vengo jugando. Pero bueno, tengo que empezar a adaptarme. Por ahí hay algunas cosas que me cuestan. Pero con el trabajo de día a día creo que lo vamos a solucionar. Y vi el equipo bastante bien. Bien firme. Y bueno, trabajando creo que vamos a lograr grandes cosas. Bueno, te quedaste. Es una herida también para toda la gente de Alubo que te hayas quedado. ¿Cómo lo viviste? ¿Tuviste oferta de algún otro club para poder mirar? Sí, habíamos hablado antes de irme. Yo dije que si Arboi me necesitaba, yo iba a estar. Y creo que la palabra es lo que vale. Ellos confiaron en mí. Soy agradecido. Y bueno, hoy estoy acá otra vez un año más defendiendo la camiseta. Bueno, tenés un compañero besado. Walter García, un tipo de mucha experiencia. Muchos clubes que han pasado. ¿Qué galaron? ¿Qué pudieron hablar? Las primeras situaciones de estar con él. También está Pablo, obviamente, que lo conocés hace tiempo también. Sí, la verdad que Walter es muy humilde. Se está formando un buen grupo y eso es lo importante. Como yo dije la vez pasada en una nota, creo que cuando uno trabaja con alegría se ve y se está formando un buen grupo. Creo que vamos a sacarlo de esto adelante. Walter tiene mucha experiencia. Hablábamos mucho en el vestuario. Ahora con el Rengo yo ya lo conozco de Almirante también. Y bueno, creo que esto día a día, ¿no? Día a día metiéndole con todo y no regalando nada. Único, pero sí, importante el Rengo, sobre todo para el enlace con los delanteros. Y bueno, también la experiencia que tiene el Rengo para la categoría que vamos a jugar. Y bueno, sí, la verdad que es un jugador importante, ¿no? No hace mucha falta. Creo que con uno o dos pases él te pone una pelota de gol y bueno, nosotros necesitábamos eso también. Bueno, ahora esperemos que también este semestre se le dé a Gaby Tella, ¿no? De poder convertir y bueno, si se suma alguno más, bienvenida sea.